Chocan Valencia y Zuleta por beneficios a primera línea. Las senadoras debaten sobre los presuntos beneficios legales para manifestantes tras la posibilidad de no imputar actos de protesta con terrorismo. A través de X como escenario, las senadoras Paloma Valencia e Isabel Zuleta se trenzaron en una discusión por los presuntos beneficios judiciales que traería para los integrantes de grupos de protesta, que aparentemente la Fiscalía no vaya a imputar los actos violentos como terrorismo. La denuncia fue hecha por la senadora Valencia del Partido Centro Democrático. Fiscalías pudiera dejar de imputar los actos de la protesta como terrorismo. No me parece que haya nada que estudiar. La protesta es protesta y no incluye ningún acto de violencia. Cuando alguien en vez de protestar sale a quemar el transporte público, a agredir a la fuerza pública, a quemar el comercio, no está protestando. Es un terrorista. En ese sentido, la congresista insinuó que esto se trata de un supuesto beneficio con que el gobierno pretende darles a los integrantes del grupo denominado como la primera línea. Un gran problema de este país es que se gasta más tiempo tratando de solucionar los problemas jurídicos a los violentos que en común les solucionan los problemas vitales a los ciudadanos. Las afirmaciones de Valencia exalberaron los ánimos al interior de la bancada de gobierno y la encargada de responder por la senadora Isabel Zuneta del Pacto Histórico, quien por la misma red social procedió a responder. No se nabra. El tiempo perdido en comprometer la multidimensionalidad de las violencias es concordarte con las muertes de miles de ciudadanos. Acto seguido de Zuneta reclutó a Valencia de la siguiente manera. Es decir, el principal problema vital de Colombia es estar vivos. El segundo, tener comida. Para eso, necesitan invertir tiempo en la comprensión que permita salidas dialógicas estructurales que incluyen problemas jurídicos. La Fiscalía no ha desmentido confirmar la información. Lo que sí se sabe es que esta determinación le permitiría a quienes participan de protestas usar el terrorismo como medida de presión.